Entendemos nosotros pues el Ministerio de Educación y sobre todo el Estado como tal, ¿verdad? Debe manejar esta situación. Hoy no hay clase, hoy lunes ni mañana martes las clases fueron suspendidas tanto en las escuelas públicas como en la privada con la finalidad y el objetivo de higienizar los centros educativos que fueron utilizados en esta pasada selección en el día de ayer municipales que se llevaron a cabo en toda la geografía nacional. Pero la suspensión de la clase hoy y mañana es propiamente por eso que acabo de decir. Ahora bien, yo entiendo que las autoridades de educación debieran ser un poquito más cautos y yo creo que debieran extender la suspensión por mayor cantidad de días hasta ver qué puede pasar realmente con esta situación del coronavirus que entra en una fase para nosotros, ¿verdad? Un poquito preocupante. Sí, porque las personas que hemos tenido con sospecha y otras que han sido importados, que han sido extranjeros, pero eso no quiere decir que nosotros no dejemos de estar expuestos ante esa situación. Yo entiendo que mientras más evitamos el contacto, la aglomeración de personas es mucho mejor. De hecho, las actividades deportivas, la gran mayoría en el mundo, han sido suspendidas y creo que nosotros también debemos ir imitando esas acciones. Y yo creo que es una buena área de iniciar por esta parte que es tan vulnerable como es la cantidad de estudiantes en escuelas públicas como privadas que diariamente convergen. Entonces yo creo que las autoridades de educación deben tomar en cuenta al momento de sorpresar cualquier acción que vayan a tomar con respecto a si van a mantener después del martes que los estudiantes vuelvan a clase. Sí, mira, Víctor. Nosotros tenemos una ventaja como país ahora mismo. Y es que como ha habido algunos países, comenzando por China, que ya han tenido la experiencia de la evolución, de cómo evoluciona el virus, el coronavirus, ya nosotros tenemos la experiencia. Y se supone, que yo no soy experto en eso ni mucho menos, que en los próximos días, los próximos 15 días, va a ser la etapa de mayor expansión en el país. O sea, que nadie se alarme, pero en los próximos días es que realmente se inicia el periodo de expansión del coronavirus en la República Dominicana. Eso es algo que no lo despinta nadie. O sea, llegará a un nivel tope y ahí entonces otra vez volverá a tener su curva de descenso. Entonces si hay muchas acciones, Ezequiel y amigos televidentes, que se pueden tomar con la intención de que se pueda prever lo más por lo menos, como dirían en la voz popular, yo creo que es interesante que se tomen esas medidas. Yo creo que es interesante que nuestras autoridades, pues ya gracias a Dios, que momentáneamente salimos de esta situación de la selección. Y yo creo que ahora está todo el tiempo por delante para dedicárselo, a diseñar la estrategia y tomar las acciones de lugar para evitar que sea lo menos impactante posible en nuestro país esta situación del coronavirus que afecta al mundo entero. En otro orden, Ezequiel, yo quiero referirme a lo que fueron los comicios en el día de ayer. Yo quiero felicitar a la Junta Central Electoral por el trabajo, ¿verdad? que se pueda desplegar durante este mes después de suspender las elecciones. Y yo creo que es una muestra de que realmente cuando se quiere, se puede. Esta unidad que mantuvo la Junta Central Electoral como organismo conductor de este evento electoral, aunando esto con los partidos, el esfuerzo de los partidos políticos, porque hay que reconocerlo, que se mantuvieron unidos desde el 16 del mes pasado, cuando se produjo la suspensión de las elecciones, pues se mantuvieron unidos, buscándole una solución y buscando que hubiera avenencia para que las decisiones que se tomaran al interior de la Junta fueran tomadas decisiones consensuadas con los partidos políticos y todos los actores que convergen en lo que son los eventos electorales. Yo creo que se dio una muestra al país o al mundo, más bien, de civismo y que realmente, reitero, cuando las cosas, cuando se quieren hacer bien, se hacen bien. Y yo creo que durante todo este mes este país vivió una situación difícil en el sentido de que aquí nadie cree en nadie. Un descrédito a todo el mundo y sobre todo a la institución como tal por lo que hemos pasado nosotros históricamente. Ahí están los resultados. Las elecciones pasaron con los menores inconvenientes posibles. Ahora tenemos por delante otro reto, que es el que viene, que tal vez es mayor porque es donde se va a elegir el nuevo presidente y los nuevos senadores y los nuevos diputados. Yo creo que es un reto que tiene la Junta Central Electoral, pero no solamente la Junta, sino los partidos políticos también y el país como tal son esos los actores principales en una selección. Así que qué bueno que pasamos unas elecciones municipales sin trauma. Y yo creo que a eso es que estamos llamados a seguir siendo ejemplo en toda esta zona, porque había mucha gente que sabemos quiénes son, que estaban apostando a que hoy no estuviéramos nosotros también disfrutando de esta tranquilidad en ese sentido, en ese sentido que está viviendo el país. Así que vamos a esperar que en las próximas elecciones de mayo, pues podamos también superar los inconvenientes que pudieron haberse dado en este marzo, que en mayo podamos superar esa situación. Y que ya el coronavirus haya pasado. Exactamente, para que todavía podamos celebrar con mucho mayor esplendor. Así que felicidades a la Junta Central Electoral, felicidades a los partidos políticos y al país que dio muestra de civismo en el día de ayer. Independientemente de las expectativas que pudieron haber afectado esta situación, afortunadamente no fue así. Felicidades. Vamos a una pausa breve y a regreso ya venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos.